Música Covejado en mi triste vergüenza, me fui de tu lado ¿Cómo pude aguantar mil ofensas y estar aferrado? Ya me dije, unos nacen dichosos y otros desgraciados Esa noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida, yo estaba muy bajo y tú muy arriba Y yo me quise subir a tu altura y tú me aventaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo hacia abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acordarme un poco de un momento de esos Y dejar que ruedes, al fin que ya estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida, yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me aventaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo hacia abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acordarme un poco de un momento de esos Y dejar que ruedes, al fin que ya estamos al mismo nivel